¡Vamos allá, venga! ¡Vamos allá! 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 Tuvamos a por el retraso y por supuesto agradecerles su presencia aquí en un día tan inestable que no ha tenido un buen vilo hasta la última hora así que unas gracias muy especiales por querer acompañarnos en este día El motivo que hoy nos congrega en este recinto es especial por partida doble primeramente porque este primer certamen de marchas profesionales que dentro de unos momentos tendremos oportunidad de gozar y escuchar ha sido bautizado con el nombre de una persona muy querida de todos nosotros de esta cofradía de la Santa Cruz de la que fue cofrade mayor Jesús Ángel Rodríguez Carmona, nuestro inolvidable chencho nos dejó hace un año, aunque solo en parte no contamos con su presencia física, pero si con su espíritu arrollador que sin duda es el que está dando alas e impulso a tanta ilusión como en venga nuestra hermandad chencho, Jesús Ángel, fue por encima de todo una persona buena y sencilla amigo de sus amigos, siempre dispuesto a dar ánimo a apoyar iniciativas o trabajar y luchar por tantas cosas como le atraían por su familia, por su trabajo, por su hermandad su sello se notaba, su huella, hoy seguimos buena parte de esta hermandad que lo tiene por referencia enorme y por eso hemos querido a modo de perenne homenaje dedicar este certamen en recuerdo a su persona que nos gustaría que tuviera una periodicidad anual y permitiera dar a conocer a Cuente Genil, aparte del buen hacer avance y progreso de nuestra agrupación musical, nuestro Padre Jesús de Fregido la calidad y experiencia de otras agrupaciones y asociaciones musicales de prestigio en toda nuestra geografía por eso decíamos que el certamen de hoy era doblemente especial porque hoy contamos con la colaboración y presencia de la agrupación musical nuestro Padre Jesús de la Redención de nuestra capital cordobesa que generosamente han aceptado el ofrecimiento de oficiar como padrino de sesión para nuestra agrupación que además presenta a nuestro pueblo en el día de hoy los nuevos uniformes recientemente confesionados para presentar a la agrupación musical nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba cedo la palabra a nuestro cofrado mayor, el hermano Emilio Jesús Arroyo Jurado deseándole junto a la más calurosa bienvenida disfruten de las interpretaciones de estas dos agrupaciones que a buen seguro con sus magníficas ejecuciones los transportarán a todos a la puerta de nuestra sin par Semana Santa muchas gracias Buenas tardes me ha correspondido el honor y el privilegio de oficiar la presentación de la agrupación musical nuestro Padre Jesús de la Redención habríamos que decir que esta agrupación musical se crea en el verano de 1989 por un grupo de hermanos de la Hermandad de la Estrella de Córdoba heridida canónicamente en la parroquia de San Fernando del Barrio de la Huerta de la Reina su primera actuación tuvo lugar el día 5 de enero de 1990 en la cabalgata de Reyes de Cabra, Córdoba y su presentación oficial acaeció el día 4 de febrero de ese mismo año en su hermandad ese mismo año también acompañarían ya a 5 cofradías cordobesas en la Semana Santa desde entonces han participado en numerosas estaciones penitenciales principalmente de la capital haciéndolo actualmente el Domingo de Ramos con nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto el Lunes Santo con su hermandad el Martes Santo con la de la Santa Faz el Miércoles con la Hermandad del Perdón el Jueves acompaña a la Santa Cena y el Viernes al Santísimo Cristo de la Clemencia de la Hermandad de los Dolores también desde sus orígenes ha participado en numerosos actos cofrades conciertos, certámenes, presentación de carteles, etc. de entre todos podemos destacar el certamen regional de banda de la agrupación de cofradías de Córdoba en varias ocasiones el certamen de banda de Santa Cecilia de Sevilla en 1992 ciclo de conciertos Juárez Males del Consejo de Distrito de Triana Los Remedios de Sevilla en 1999 conciertos del programa Bajo Palio de Canal Sin Radio de Canal Sin Radio de Canal Sin Radio Primo, ¿de qué seguís ustedes dentro la banda? ¿Con la calle? ¿Aquí hay sitio? Sí, había una cuenta de que están cayendo unas pequeñas gotas que esperamos que sean pasaneras. Vamos a guardar unos minutillos para ver si estampa y podemos continuar con el desarrollo del concierto. Gracias. ¡Mini! 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 ¡Mati! 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 Y a este pequeño paréntesis, pues vamos a reanudar el concierto y vamos a proceder a presentar las marchas que van a interpretar la composición musical de los palestros de la redención. En primer lugar, Higno de San Antonio, Popular. En segundo lugar, Alma Gitana, cuyo autor es José Reina y Rafael Vázquez. En tercer lugar, Acógeme en tu reino, cuyo autor es Luis Alberto Fernández, Soleada Entriana, Rafael Vázquez y Manuel Berraguero. Y en último lugar, Oración de José Manuel Herba. Contado ustedes la composición musical de nuestro padre Jesús de la Nación. ¡Mati! ¡Mati! ¡Mama, vente pa' acá! ¡Origada, ven! ¡Vente conmigo! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De apadrinamiento también se ha querido sumar la cofradía, la hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Resucitado de Puente Heridí, a la que la agrupación musical le acompañó el pasado año y este año lo va a hacer también, y ellos querían sumarse a este acto, pues entregando a la agrupación, en concreto a su director, a Manolo Bosco, un recuerdo de la hermandad para solemnizar y recordar este acto. Así que, damos paso a un representante de la cofradía de nuestro padre Jesús Resucitado que va a hacer entrega de un presente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Dice así, la placa que... de la hermandad y cofradía de Nuestro Padre Jesús resucitado a la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos en agradecimiento por el acompañamiento de nuestro titular el domingo de resurrección, juez de 25 de marzo del domingo Muchísimas gracias por el hermano Antonio Moreno Pozo pensando precisamente en que fuera nuestro cofrade mayor Jesús Rodríguez Carmona yo creo que es una marcha muy emotiva a la que le podríamos hacer en cada parte un seguimiento de muchas vivencias que hemos tenido con él Esta marcha compuesta especialmente para él queremos que conserve su familia un recuerdo y entonces nuestro hermano Antonio, el compositor de ella le va a hacer entrega de un recuerdo a su mujer, a Mati Quintero a la que rogamos al escenario para recibir este pequeño homenaje ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. La agrupación musical, nuestro padre, su padre afligido, pues en agradecimiento al mérito que han hecho la banda de la Redención de Córdoba, queremos hacerle entrega a su director, a Manuel Duque, una breve reseña de lo que ha sido este acto y que se lleven para Córdoba la imagen de nuestro Cristo, de nuestro padre, su de los afligidos. ¡Gracias! 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 Bueno, les vamos a pedir a la banda de la Redención, a ver si son tan amables, de subir con nosotros aquí en el escenario, interpretar junto a Nazareno de la Trinidad, que está en su disco. ¡Gracias! 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 ¡Dígalo intercalado! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.